Bueno, hola, aquí estoy para mostraros cómo se puede hacer un currículum vitae de una forma mucho más visual, en este caso utilizando un mapa mental hecho con el ordenador, con un sencillo software. Vamos a ver que queda como muy gráfico, muy visual y a la vez muy atractivo. Obviamente la imagen central siempre es la imagen de la persona que está haciendo el currículum vitae y se expanden unas áreas de interés que vamos a explicar en este vídeo, como son la faceta de autor, experto, conferenciante, trainer, emprendedor y datos personales. Es decir, vamos a explicar todo esto de una forma muy gráfica y obviamente habrá muchos más detalles en este mapa mental que es, como digo, una forma de presentar el currículum vitae de una forma muy visual, muy atractiva y creando una imagen integrada de todas las facetas, en este caso, de Raimond Samso. Pues vamos a ver y a comentar cada una de ellas. Bueno, Raimond Samso como autor es autor de 14 libros y además de varios e-books, en concreto 11 e-books que están publicados en Amazon, muchos de ellos son bestseller número uno en las categorías en las que están o figura y también además como autor de libros tiene premios literarios, concretamente dos, dos premios literarios. Bueno, Raimond Samso es un experto en conciencia y dinero y hablando en términos más claros podríamos hablar de espiritualidad, desarrollo personal, introspección, etc. Y de dinero, como decía antes, todo lo que tiene que ver con abundancia, prosperidad, etc. También es un experto en mapas mentales. Está certificado como entrenador por el creador de los mapas mentales, por Tony Buzan, así que está certificado como tal. También Raimond Samso es un conferenciante, un conferenciante internacional que da conferencias como persona invitada en eventos a nivel nacional e internacional. También es un formador o trainer. Básicamente entrena a personas en mejorar sus finanzas personales, también en temas de desarrollo personal o autoconocimiento y también como experto en mapas mentales. Además, también hace formaciones de coaching en grupos para aplicar las técnicas del coaching al desarrollo personal y profesional. Como emprendedor, pues tiene una faceta online, una actividad como e-commerce, comerciante y también creador de infoproductos o productos de conocimiento, productos digitales que se distribuyen a través de internet. Esto hace que consiga ingresos pasivos. Y a nivel personal, pues decir que es de Barcelona, de España, es licenciado en ciencias económicas y que su web principal es raimondsamso.com que además deriva a otras webs del autor como elcodigodeldinero.com, institutodeexpertos.com, supercoaching.es, tiendasamso.com y supermarketing.es. Y teniendo una visión ahora ya sí global de este currículum vitae de Raimond Samso, a golpe de una única imagen, de una pantalla, nada más. Y esta sería la presentación de cómo hacer un currículum vitae, en este caso además en presentación de una forma muy animada, muy visual, que se puede grabar en vídeo y que se puede hacer llegar a otras personas a través de formato vídeo como presentación y de una forma, como digo, mucho más innovadora que no enviar unas páginas, unas hojas, un documento Word que ya diríamos que es obsoleto. Muy bien, hasta aquí este vídeo. En otros te enseñaré otros usos del mapa mental. Muchas gracias.